Ganja, limpia mi conciencia, llévate toda esencia, imaginaria, cura la inocencia, entregame toda paciencia, necesaria, lupa de luz, so, blues, sopa de swing, blink, show yourself, kid, who, retumba el drop, boo, the crazy kush, no, depressive shit, I'm ok, ya lo ves, soy el rey, de mi propia ley, no lies, porque mi propio style, grabando sin parar, like a boo, Welcome to the new school, fool, of crazy rappers, hispanohablantes, delirantes, gritando palabras conscientes, deja de pensar, comienza a sentir y escribe tu mente y cambia lo que vives. Ganja, limpia mi conciencia, llévate toda esencia, imaginaria, cura la inocencia, entregame toda paciencia, necesaria, lupa de luz, so, blues, sopa de swing, blink, show yourself, kid, who, retumba el drop, boo, The crazy kush, no, depressive shit, I'm ok, ya lo ves, soy el rey, de mi propia ley, no lies, porque mi propio style, grabando sin parar, like a boo, Welcome to the new school, fool, of crazy rappers, hispanohablantes, delirantes, gritando palabras conscientes, deja de pensar, comienza a sentir y escribe tu mente y cambia lo que vives. Limpia mi conciencia, cura la inocencia, agrégame toda paciencia necesaria. LILVALAM CARNAL Aquí nos depuramos, venimos a entendernos, compartir, comunicarnos, sentimientos de hermandad en todos lados, lo sientes, percibes la gente, aquí vive contenta, el alma está completa, está despertando. La ola de brindón y águilas está sonando, está retumbando, está reviviendo, recuperando el derecho robado, de reconocernos como seres divinos, constantemente despertando, constantemente despertando. Tranquilo carnal, tranquilo carnal, tranquilo, ya estás aquí, bienvenido, tranquilo carnal, tranquilo, ya estás en casa San Francisco, bienvenido. LILVALAM CARNAL Vida Agradezco todo aquello que no me parece bien Entiendo que todo tiene su flujo continuo Comprendo que la vida sabe qué hacer Suelto todo aquello que no me deja ver Para sentir un día más solo hay que respirar Para domar a la bestia interior Solo hay que crear para buscar Verdaderamente solo hay que comenzar Hay que aceptar que podemos triunfar Hay que aceptar que podemos triunfar Prende un gallo más, apaga una bala Usa pa' fumar y no para prohibirla Vende un año más, paga tu deuda Así para siempre es como se vive, nena La vida nos ha mostrado la magia La ha puesto en nuestros ojos Dispuesta a usar la incondicional Creada para crear En la ciudad hay tantos carros Y en el bosque tantos ríos Suena bien fuerte el vecindario Se escucha la voz de los árboles caídos Cercenados, vendidos, ofendidos Escribo esto sobre los restos de los restos de sus restos Sintiendo sus intenciones siempre honestos Entregando su energía a la vida Frente a la tentación de la corrupción No hay mejor antídoto que la autoridad Suena a mentira la versión española de los hechos No eran rituales ni sacrificios Eran rezos redactados por la iglesia Que conveniente Solo falta que ahora el papa quiera ser presidente Una vez donado todo el dinero del Vaticano Se radica el hambre Se redime el hombre Una vez domado el infierno humano Se abre paso a los sueños verdaderos hermano La vida nos ha mostrado la magia La ha puesto en nuestros ojos Dispuesta para usar la incondicional Creada para crear Eh La vida nos ha mostrado la magia Se han creado la magia Se han creado la magia ¡Sinertar! Se han creado la magia ¡Es que se ha mostrado la magia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Now, create, inspire. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.